Kurnispel fue un tanquista del ejército alemán de origen checo, es considerado el tanquista más letal de toda la historia con 168 victorias confirmadas en batallas tanque contra tanque, peleó principalmente en el frente ruso diezmando los regimientos soviéticos de tanques T-34, uso los blindados más famosos de la segunda guerra mundial como el Tiger I y el King Tiger, pero debido a su actitud indisciplinada y problemas con los altos mandos de la SS, lo condenaron al olvido por mucho tiempo, pero gracias a nuevas investigaciones se ha encontrado datos sobre su gran trayectoria en la Wehrmacht. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros para descubrirlo. Antes de comenzar quiero dar un especial agradecimiento al escritor español Efraín Herrera y al historiador de guerra alemán Blastimil Schoenberger por facilitarme toda la información y muchas de las imágenes que el día de hoy van a mirar en exclusiva para Nación Tesla. También dejaré el link en la descripción para que puedas adquirir el libro sobre la biografía de Kurnispel, hecho por Efraín, libro lleno de historia y nuevos datos sobre la vida de este formidable guerrero. Kurnispel nació el 20 de septiembre de 1921 en una región de los sudetes en la actual Checoslovaquia. Desde muy joven le gustó mucho la mecánica y después de completar un curso, entró a trabajar en una fábrica de automóviles en 1940, pero su estancia en la fábrica sería muy corta, ya que se presentó como voluntario en Habermatt, ejército alemán de la segunda guerra mundial. Se postuló como voluntario para formar parte de una tripulación de tanque, rápidamente fue seleccionado por sus conocimientos en mecánica y su pequeña complexión. Comenzó a entrenar el modelos de práctica del Panzer II y III. Comenzó como conductor, pero en los entrenamientos demostró ser un gran artillero. Tenía una habilidad para apuntar que lo hizo destacar rápidamente entre el resto de sus compañeros. Cuando completó su entrenamiento, fue asignado a la tripulación de un tanque Panzer Mark IV, bajo las órdenes del comandante Hellman a mediados de 1941. La puesta en acción de Kurnispel fue muy rápida, ya que el 22 de junio de 1941, a tan solo un mes de haber terminado su entrenamiento, participaría en una de las operaciones militares más grandes de toda la historia, la Operación Barbarroja. Kurnispel participó en el primer asalto a Rusia con el Panzergruppen III, comandado por el general Adolf Kunzen. Nispel participó en combates desde Yexenko hasta las puertas de Stalingrado, también en las proximidades de Leningrado y por todo el Cáucaso. Nispel regresó a la retaguardia a fines de enero de 1943, luego de un año y medio de intensos combates. Se familiarizó con los nuevos tanques Tiger I y para ese momento nispel contaba con 12 victorias confirmadas. Nispel pertenecía a una de las unidades más destacadas de tanques de toda la guerra, el 503 batallón Panzer, que después fue rebautizado a 503 batallón pesado Panzer, al ser reequipados con los míticos tanques Tiger I. Los números de dicho batallón son increíbles, en conjunto destruyeron más de 1700 tanques enemigos, con pérdidas de tan solo 237 tanques propios, demostrando una efectividad de 7 a 1. Kurnispel fue la estrella indiscutible del batallón 503. Después de que fueron replegados a la retaguardia para reequiparlos con los nuevos tanques, ocurriría el evento que marcaría para siempre la trayectoria militar de Kurt, y el cual muchos historiadores concuerdan que fue el motivo por el cual nunca lo condecoraron debidamente, quedando relegado en el olvido. Cuando se encontraban en el tren de regreso al frente ruso, en una parada toda la tripulación del tanque tomaba un descanso a un lado del tren, fue cuando nispel observó que se aproximaba un guardia de la SS con un prisionero ruso, en una de esas el prisionero resbaló y estando en el piso, el guardia le comenzó a dar una paliza al prisionero en frente de todos. Nispel entró a defender al prisionero al ver tal barbarie, encaró al guardia de la SS pero este no hizo caso, de inmediato nispel le propinó una bofetada tan grande que el guardia cayó al piso, cuando se levantó nispel lo volvió a rematar con otra bofetada enorme, el guardia se puso de pie y se retiró con el prisionero sin antes no amenazar a Kurt Nispel. La noticia llegó a oídos del comandante y este mandó a llamar a Kurt para felicitarlo por tal acto, está más que sabido que siempre hubo roces e indiferencias entre la Wehrmacht y la SS, ya que la Wehrmacht eran las fuerzas armadas de Alemania y por lo tanto no eran miembros del partido nazi, en contraparte la SS se consideraba el brazo armado del partido. Entre muchas de las grandes hazañas de este tanquista se encuentran unas que destacan mucho, entre ellas está la de haber destruido un tanque T-34 ruso con sus propias manos, utilizando una mina antitanque, los relatos dicen que una tarde mientras esperaban una ofensiva soviética, la tripulación se había quedado sin munición antitanque, por ello Kurt se desplazó entre las trincheras enemigas para lanzar una mina con sus propias manos a una columna de tanques T-34 y lograr detener el avance, sus camaradas quedaron impresionados cuando lograba destruir el tanque y volvía rápidamente entre disparos de infantería enemiga, también poseía un récord increíble al ver destruido un tanque T-34 a una distancia de 3 kilómetros, algo impensable para esa época, así como la mayor cantidad de tanques, bunkers y nidos de ametralladoras destruidos en una sola ofensiva, como dato curioso Nispel tenía la costumbre de disparar antes de la orden de su oficial, estas reglas al paso de la guerra fueron más estrictas, pero Kurt era el único artillero del ejército alemán que tenía permitido disparar sin las órdenes de su oficial, gracias a la gran habilidad e instinto que poseía. Una de las batallas más importantes de Nispel fue durante la operación ciudadela en 1943, Kurt llegaría a una de las batallas más grandes de toda la historia a bordo de un nuevo tanque Tiger, haciendo gala de sus habilidades como artillero, destruyó en un solo día más de 20 tanques enemigos, queda claro que era un sujeto fuera de serie. En 1944 Nispel llegaría a la meta de los 100 tanques destruidos, tal logro no pasó desapercibido y fue nombrado en la radio de la Wehrmacht y elogiado por todos sus camaradas, Nispel recibiría varias medallas por todos sus logros, entre ellas la cruz de oro, su oficial superior lo recomendó a la cruz de caballero de hierro con diamantes, debido que era una medalla que se otorgaba a un as de combate cuando superaba cierta marca. La solicitud nunca fue contestada. Después de comenzar 1944 con grandes números, fueron cambiados al frente occidental, ya que en junio de 1944 los aliados desembarcaron en las playas de Francia. En un rápido intento de detener el avance de los aliados, la Wehrmacht movió al frente occidental a sus mejores batallones de tanques, entre ellos el 503, pero antes de eso los volvieron a reequipar, pero ahora con los nuevos y flamantes tanques King Tiger. Nispel peleó en la famosa bolsa de fallais y destruyó un gran número de tanques aliados, pero el batallón 503 fue diezmado muy gravemente debido a los intensos bombardeos aéreos, los aliados habían alcanzado la superioridad aérea por lo que dejaban a los tanques muy expuestos. Después se rehabilitaron en las inmediaciones de Paddenburg y se tomó la decisión de retornar al 503 al frente oriental, debido a que las cosas iban peor en ese lado y necesitaban lo mejor de lo mejor combatiendo contra los rusos. A pesar de todos los esfuerzos, una gran ofensiva soviética obligó a todo el frente a retroceder hasta las fronteras con Checoslovaquia. Fue aquí y por azares del destino donde Kur en su tierra natal libraría su última batalla. Kur Nispel murió el 30 de abril de 1945 a la edad de 23 años. Fue enterrado en una fosa común junto con otros camaradas del batallón pesado Panzer 503. Unos cuantos días después terminaría la guerra y Nispel dejaría la impresionante marca de 168 tanques destruidos en batalla. Durante mucho tiempo las grandes hazañas de este guerrero fueron casi un misterio, pero poco a poco nuevas investigaciones han arrojado datos increíbles sobre la trayectoria de este guerrero. En el año 2013 un grupo de historiadores y antropólogos localizaron la fosa común donde se habían enterrado los restos de Nispel. Encontraron a medalla de identificación y después de una reconstrucción computarizada del cráneo lograron encontrar a Kur Nispel. No había duda alguna de que era la tumba del mayor as-tanquista de toda la historia. Sus restos fueron llevados a un panteón militar donde después de décadas recibió un funeral militar con todos los honores y donde descansa actualmente. Bueno ciudadanos esta fue la historia del tanquista más letal de toda la historia. No olvides dejar tu like y compartir para que nuestra nación siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima. Internauta si quieres seguir aprendiendo suscríbete y activa la campanita para que formes parte de nuestra nación. También nos puedes seguir en facebook e instagram como arroba nación tesla para estar en contacto. Saludos nos vemos hasta la próxima.